Con el auspicio de Elfec, Mundo Dental, Víctor Hugo, Hairdresser y Tío Rico, presentamos A todo terreno Más adelante, en el sector que día nos fuimos a la segunda versión de la Feria Medieval que prepara el Instituto Eduardo Laredo En el sector a toda hora prepararemos nuggets con salsa de mostaza En el sector a toda boca, Britney Spears habla sobre sus tiempos oscuros y su salud mental Esto y más en A todo terreno Bienvenidos y bienvenidas a nuestra aplicación de Elfec Descarga la aplicación desde Play Store Registra el número NUS y número de cuenta que tienes en tu aviso de cobranza o factura Podrás consultar el estado de las cuentas que desees seguir Información y ubicación de nuestras oficinas Puntos de cobranza E información sobre cortes programados o por falta de pago Elfec Crecemos con energía Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Apertura las inscripciones para la gestión 2-2017 En las carreras de electricidad y electrónica del automóvil y mecánica automotriz a nivel técnico superior Horarios Mañana, tarde y noche Talleres de práctica Enseñanza tecnológica de última generación Abundante material didáctico Y profesionales altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z 45 años de experiencia en la enseñanza automotriz Inicio de clases 3 de julio Can we, we keep, keep each other company Oh, maybe we, can be, be each other's company Oh, company Let's end each other's lonely nights Be each other's paradise Pio Rico, Pio Rico Pio Rico, Pio Rico Compartiendo el sabor y la variedad Pio Rico, Pio Rico ¿Conoces los beneficios que Mundo Dental tiene para ti? La consulta no tiene costo y puedes hacer tu cita a través de nuestra aplicación Tenemos planes de pagos personalizados Y por este mes descuentos en todos nuestros servicios ¿Qué esperas? Mundo Dental Mundo Dental Tu clínica de confianza Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, esto es A Todos los Terrenos Y arrancamos hoy Martes de comelona de cocina Es muy obvio Es muy obvio Demasiado obvio No necesitamos introducción, ya sabemos que lo que se cocina Porque martes es pan gorde Bienvenidos, bienvenidos Vamos a iniciar como todos los días agradeciendo a los responsables de la imagen del equipo de A Todo Terreno Por supuesto hablamos de Víctor Hugo Spa Salud y Belleza Donde todos ustedes, hombres y mujeres pueden ser asesorados en cuanto a cortes, tintes, maquillaje y todo lo relacionado a imagen Para verse muy bien, teléfonos a pie de pantalla para reservar a hora o recabar más información No se olviden de los paquetes especiales para quinceañeras y novias Y de la misma forma los hombres pueden ir a la barbería a hacerse un buen corte de pelo también Y ellos están ubicados en la avenida Santa Cruz, casi en ese topadillo Y también tenemos que agradecer a quien se encarga de vestirme todos los días Me refiero a MusicChic Ahí me vine con un vestido azul A ver, me voy para el otro lado Que me siga la cámara Disculpame Mira, me enfocaron la colita Ahí está, un vestido, este sí es corto Y tiene un mega escote Este vestido azul lo encuentran en MusicChic Que se encuentra en la avenida Heroínas Entre 16 de julio y avenida Kendo En la acera Norte Precisamente los números los vemos en pie de pantalla Para recabar mayor información Ahí me viene bien electricizante Sí, bueno, ya que estás ahí, presenta lo que viene Exactamente, porque tenemos que hablar acerca del sector que día Estuvimos en la realización de una feria medieval Que se realiza en el Colegio Laredo Averigüe e investigue y sepa que tenemos a detalle en el sector que día ¿Alguna vez pensaste en subir a una cápsula del tiempo e ir años atrás y poder vivir la época medieval? El Instituto Eduardo Laredo El Instituto Eduardo Laredo con la participación de los alumnos, profesores e invitados especiales Lograron recrear sus ambientes por segundo año como un gran pueblo medieval El público en medio de brujas, guardias, borrachos, monjas, curas, gente de la alta sociedad, videntes, bufones, los reyes del pueblo y otros Pudo compartir momentos y escenificaciones acorde a la época Esta es la segunda vez y la estamos haciendo con historias correlativas Entonces la historia de este año es la segunda parte de la historia del año pasado Y la historia del próximo año será la tercera parte Un poquito contamos la historia para que tal vez la gente que se perdió esta primera parte Y bueno, involucrándonos en esta segunda Bueno, la feria del año pasado estaba, era en el Reino Negro Y se jugó un juego de ajedrez entre el Rey Blanco y el Rey Negro Y el Rey Blanco ganó la partida de ajedrez Y por eso se adjudicó la feria en el Reino Blanco que estamos aquí Pero resulta que este rey no tenía hijos varones Entonces se divorció de la reina y se casó con una segunda reina Pero la hija mayor de la primera reina es la que le están dando la mano porque es la heredera oficial Por eso saben que como las mujeres no podían ser reinas Tienen que darle la mano a un príncipe Y cualquiera de estos príncipes esta noche, veremos a ver qué pasa Será el rey del próximo año Andamos creando la expectativa para la siguiente versión Exactamente, porque se supone que cada vez la historia Este es un examen para los estudiantes de la especialidad de teatro Y entonces cada vez ellos tienen que ir proponiendo diferente dramaturgia Diferente vestuario, diferente producción, diferente escenografía Bueno, he tratado de personificar a un caballero de la mesa redonda Estudiando, bueno, un arquero Un arquero, acá tenemos también, podemos observar los ojos por supuesto en esta época medieval Sí, me gusta, me gusta, sí, aléjense todos mejor Por favor, serio, no quiero hacer daño a nadie, por favor Ahí está también otro personaje, acá tenemos también un arquero me parece Sí, bueno, también es conocido como Robin Hood Ahí está, el que robaba para los pobres Exacto, justo ahí Y una bella dama, por supuesto, no puede faltar la belleza, acá estamos Bueno, soy una princesa de la época medieval Y acá también tenemos a un pequeño niño, el personaje por favor, aquí en la época Buenas, yo soy el borracho de la ciudad Así se vivió esta segunda versión de Feria Mágica Medieval Llena de danza, música y arte Que promete al año mayores sorpresas para todo el público cochabambino Es interesante que se den, al menos en este colegio que es de convenio El Instituto Eduardo Laredo, formador de artistas Muchos elencos de Café Concert Fundadores de estos elencos Han salido precisamente de este colegio Formados en, integralmente, canto, baile y actuación Porque sí, como bien lo dices, es una cuna de artistas Muchos de los músicos, líderes de bandas Que hoy en día están siendo muy populares en nuestro departamento Y en Bolivia, justamente, salieron de Laredo Por ejemplo, los de la Escuela Popular de Arte También salieron de Laredo En la segunda versión, esperemos que a medida que vaya, digamos, al próximo año y al subsiguiente Esperemos que vaya mejorando las caracterizaciones Y también la forma en la que están afrontando estas, 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 ¿cómo se diría? Estas épocas Sí, ¿no? Estos retos también Estos retos también, claro Para que los mismos estudiantes puedan realizar, transportarnos en el tiempo Aquellos visitantes Y aprender, ¿no? Y también aprender un poco de la historia Como precisamente veíamos personajes, ¿no? Un chamán, de repente un brujo, ahí veíamos un borrachito Me imagino que hacen su investigación previa, ¿no? Los alumnos, antes de disfrazarse de algo Me imagino que les dicen, investiga Un poco acerca de cómo eran en esta época los borrachos Que se yo, las princesas, etcétera, etcétera Entonces, es de una forma interesante de aprender, ¿no? Acerca de esa época Además, la misma enseñanza que tienen No te olvides que cada uno de los estudiantes tiene especializaciones Ya sea en algún instrumento Ya sea en alguna danza Porque manejan Mother Jazz Manejan también el tema contemporáneo Manejan ballet, Jazz también Y también en el área del acto Sí, ya lo mencioné, ¿no? La actuación y del canto también Claro, y justamente veíamos a Bernardo, ¿no? Justamente el fundador de Hecho a Mano Que en aquellos tiempos fue una de las únicas O la única escuela de teatro abierta al público Para que pueda aprender, ¿no? Y ahora hay muchísimas gracias a este instituto Que ha formado, ¿no? Exactamente Así es, tenemos agradables consejos percibidos Exacto, a continuación consejos de nuestros auspiciadores El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Apertura las inscripciones para la gestión 2-2017 En las carreras de electricidad y electrónica del automóvil Mecánica automotriz a nivel técnico superior Horarios mañana, tarde y noche Talleres de práctica y profesionales altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z, 45 años de experiencia en la enseñanza automotriz Inicio de clases 3 de julio En Mundo Dental te ofrecemos lo último en tecnología para el cuidado de tu sonrisa Todas las especialidades odontológicas en un solo lugar Aprovecha nuestros descuentos del 50% en ortodoncia, blanqueamiento dental e implantes dentales Recuerda que la consulta y la valoración es gratuita Te esperamos en la Avenida América, esquina de la Zamudio, edificio Santana Teléfonos 44-022-00 y el 428-0888 Mundo Dental, tu clínica de confianza Recuerde que la seguridad para su familia es importante para Elfec Tome nota que toda construcción o remodelación debe mantener y respetar la distancia de seguridad Respecto de la red eléctrica Elfec, crecemos con energía Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad Señoras, señores, señoritas, señoritos Bienvenidos a un martes más aquí a toda hora Auspiciado por Pío Rico Como siempre estoy con mi estimado el señor chef, el señor crack, el señor dorado Que te viniste sin tu mandil de Batman Yo vengo querido media hora antes al programa para decirle a Lenita Prueba una canción de Batman por favor Para que llegue mi chef con su mandil Trabajando y nada pues Pero tienes que valorar mi esfuerzo Yo vengo que te pongo una canción de Batman y me vienes con otro che, otro mandil Yo entro en la música del gallito ¿Cuál gallito? No, tiene una música, una cumbia del gallito para ti Cumbia del gallito, a ver que nos busque Lenita Cumbia del gallito, no sé qué vamos a hacer Bueno, Maito, hoy día cocinamos Nuggets Sí, vamos a intentar cocinar ¿Por qué? Porque siempre intentamos Quiero preguntarte algo ¿Hace cuánto vengo pidiéndote que hagas Nuggets? ¿Esa es? ¿Esa es? No, es esa pero se asemeja ¿Hace cuánto vengo pidiéndote que hagas Nuggets? ¿Hace poco? No ¿Hace cuánto vengo pidiéndote que hagas Nuggets? No me acuerdo, pero hasta dos meses ¿Y por qué no me haces cara? Porque Como tres semanas ya que te pido Y cuando tu señora Dorado dice ¿Vas a cocinar pollo a la piña? ¡Haces pollo a la piña! Porque ella compra todo y no... ¡No tuve elección! ¡No te traigo el pollo! ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Ella es más influyente que yo? No, pero ahora ya tengo dinero así que no pasa nada Ahora sí ¿Lo que te pida vas a cocinar? No, no, yo voy a cocinar porque es mi dinero, es mi reno Pero yo te traigo el pollo Pero, pero, pero... ¡Está pues ya hay Nuggets que me estás quejando! Después de tres semanas Bueno señores, vamos a preparar Nuggets de pollo con salsa de mostaza Con salsa de mostaza dulce ¡Claro! Saquen señores el celular, la nota, la libreta, donde quiera Para anotar que estos son los ingredientes Señores, por preparar estas Nuggets de pollo con salsa de mostaza Necesitamos obviamente unos piletes de pechuga pío rico Mostaza, crema de leche, miel, harina, huevo, pan molido, sal, pimienta y papas fritas Sencillo, como siempre pasos, pocos ingredientes para un plato espectacular A ver, comencemos con las pechugas Tenemos... No, primero Pero tenemos, tenemos nuestras pechugas Que es pechuga ¿Qué más iba a ser, no? ¿Qué? Ya saben, quitar su huesito de la suerte Partir a la mitad Y le vamos a partir a la mitad la pechuga Que trae mi cuchillo fileteador Que es de cositas Todo tiene florcitas, que lindo Sí, sí, es recubrimiento de cerámica ¿Por qué? Porque me han regalado y no tuve elección ¿Tampoco quién te regaló? Tampoco mi madre Toma, marquita, tú que eres chef, te doy un cuchillo con flores Claro Qué lindo, tu mamá Es considerada Batimos a la mitad ¿Tiene recubrimiento de cerámica lo que hace que no se pegue nada? Ah, ya ¿Y las rosas son para algo especial o solo para adornar el cuchillo? Es para adornar el cuchillo Pero aquí está ¿Llevas el sol a la campana? Sí ¿Qué te dicen? ¿Te dicen algo o no? No, porque no lo saigo Cortas en el baño No, uso mis otros diez cuchillos más que tengo Lo voy a decir a tu mamá Pero bueno Que no utilice tu cuchillo Partimos a la mitad, más o menos que estén de partes iguales Y vamos a cortar de dos centímetros y medio Vamos a darles formas de... Piernita de pollo Piernita como... Vamos a hacer como... Como piernita de pollo A ver Yo voy a intentar una y vos vas a intentar otra Ya, venga Como piernita te refieres a... De gordito a... De gordito a palito A delgadito Ya, ok Ya, vamos a hacer magia Pero vamos a mostrar como tiene que quedar Así Sí, esa es la idea Esa son piernitas Así vamos a sacar molde No, 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 no Tú eres chef Yo voy a usar el molde Entonces... Bueno... ¡Pum! Vamos a hacer magia Y... Y vamos a sacar su... Pa, 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 pa Y... Pa, 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 pa Y... ¡Pah! Y... Con el puño del poder Dale, dale ¡Puera! Que de ahora disculpar señores No hay piedra No hay piedrita para amasar No hay presupuesto Pero tenemos el puño Es una aplastada más que suficiente Lo mismo vamos a hacer Vamos a darle una pequeña forma Y vamos a hacerlo... A lo Fabio Así, así ¿Cómo? ¿Cuadratito? No sé qué estoy haciendo Pero algo estoy haciendo Parece, ¿no? Ya La cosa es que tiene que tener... Esta parece Pero es más fea Vamos a tomar los moldes ¿Te parece bien? Ya, a ver Moldemos Ya, intentemos moldear Pero qué es... O sea, no tiene que estar triturado Yo hago algunas nuggets A mí me salen espectaculares Si no pregunto a mi madre A toda la gente que ha comido mis nuggets No se hace triturado Se hace triturado Yo quería ser triturado Pero... Pero no Pero, pero... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Señora Dorado? Sí, no O la señora Gran Dorado Es muy complicado Pero es un chef, maldición Ahora él puede hacer Todo lo que se proponga ¿En serio te dijo eso Tu señora Dorado? Sí, más o menos Pero ya me está mirando feo ¿Por qué eres escaso? Porque moro nomás No tuve elección Tú eres el chef Tú eres el que sabe Eres el genio Eres el crack Ya, ya, ya Cambiando de tema Como vamos a sacar Las desgraciadas piernas Vamos a colocar De dos centímetros y medio Más o menos gruesos Bueno, vale el intento Pues vale el intento Ese es... Es el robo He dicho que compren Pechugas de pollo Y me han comprado nuggets Ya, no importa Este está industrializado Ya Cuadritos chiquitos Cuadritos chiquitos Listo Y claro, vamos a... Si tiene estas nervios Estas cosas Quítenle Se va a hacer por la carne Y masticar Te vas a romper una muela Y no nos sirve Ok, entonces carne pura Carne pura Y una aplastada Para papá y listo Ok, vamos a hacer Las aplastadas Tras cámaras Porque si no Terminamos rompiendo la mesa Dale, probante Bueno Vamos a irnos al otro lado Del set Porque Percy tiene Una noticia muy importante Si usted quiere tener Una sonrisa hermosa Divina como la mía Exactamente, señora, señor Todavía está tiempo De aprovechar las promociones Del mes de junio De Mundo Dental Porque están con el 50% De descuento En implantología Blanqueamiento dental Y también ortodoncia Más detalles Acerca de implantología A continuación En la Publino Mi nombre es Adalit Crespo-Rellana Soy especialista En implantología Trabajo aquí En la clínica Mundo Dental Saludos a toda La ciudadanía También saludos Al programa Todo Terreno Las personas Que son candidatas A los implantes Dentales Son aquellas personas Que han perdido Una o varias piezas Dentarias Puede ser Que hayan perdido Por situaciones Distintas Por caries Enfermedad periodontal Infecciones Y demás Lo más importante De aquellas personas Que son edéntulas Es que puedan tener Un remanente óseo Es decir Una cantidad mínima De hueso Para poder colocar El implante Hay unas condiciones Mínimas Que tienen que cumplir Pero si se podría Colocar un implante Inmediato Aquellas personas Que son candidatas A implantes Y ya se planifica Entonces En el momento De la cirugía Se coloca el implante Y posteriormente Se espera un tiempo Más o menos De tres a seis meses Dependiendo el caso En el cual Esperamos que el implante Se osteointegre Eso significa Que se tiene que formar Una superficie óseo Alrededor del implante El tema del rechazo No existe En implantes dentales El implante Está diseñado De un material especial Que es el titanio El cual es Biocompatible Con el ser humano No sucede el rechazo Lo que sí puede suceder Es el fracaso O sea Puede ser debido A diversos factores Uno puede ser De que el paciente No haya sido apto Para el implante Pero no Por el Proviamente Por el implante Sino porque Por diferentes factores Enfermedades Ya de base Que tenga La edad del paciente Poca cantidad de hueso Por ejemplo Los cuidados Son los mismos Que si tuviese Una pieza dentaria Buena higiene Controles periódicos Con dentista Por lo menos Dos veces al año Un control La alimentación Son los mismos cuidados Que tiene que tener Es una cirugía sencilla Se realiza Baja anestesia local Es como una extracción dentaria Más o menos parecida O sea Va a haber un poquito De inflamación Y dolor Pero un par de días Ya ha pasado todo eso En el mundo dental Tenemos una promoción Del 50% En implantes dentales También en ortodoncia Y en blanqueamiento dental Hacemos la invitación A toda aquella gente Que está interesado En este tema Y quiere recabar Mayor información A personarse por la clínica Las consultas Son gratuitas Y se les dará La mejor atención posible Y opciones de tratamiento También Para aquellas personas Que no puedan optar Al tema de implantes El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Apertura las inscripciones Para la gestión 2-2017 En las carreras de Electricidad y electrónica Del automóvil Y mecánica automotriz A nivel técnico superior Horarios Mañana, tarde y noche Talleres de práctica Enseñanza tecnológica De última generación Abundante material didáctico Y profesionales Altamente calificados Ven Y aprende con los mejores Z 45 años De experiencia En la enseñanza automotriz Inicio de clases 3 de julio Pío Rico Pío Rico Pío Rico Pío Rico Compartiendo el sabor Y la variedad Con tu familia Pío Rico Lo que pasa es que Diego Ya terminó su tratamiento En mundo dental Y tú ¿Ya lo probaste? Expertos en odontología Te dan un trato personalizado Con tecnología de punta Y servicio integral A cada momento Mundo dental Tu clínica de confianza Pío Rico Can we We keep Keep each other company Keep each other company Oh Maybe we Can be Be each other's company Oh company Let's end each other's lonely nights Be each other's paradise Well now it's time to talk about la farándula And we're going to talk about la que fue considerada la princesa del pop We're going to talk about Britney Spears Yo les pregunto si se acuerdan algunos de estas imágenes que vamos a ver a continuación Mientras yo les cuento lo que sucedió Justamente estas imágenes quedaron, quedaron para la historia del pop Porque justamente en esa época Britney Spears estaba en una depresión extrema Se rapó la cabeza Y bueno, ella se sinceró acerca de esa época que muchos consideraron la más oscura de su vida Durante esta época, en el año 2007 aproximadamente Ella sufría de depresiones, acoso extremo por parte de los medios de comunicación En específico los paparazzis que no la dejaban en paz Y justamente ella se sinceró sobre esos tiempos oscuros y su salud mental Britney Spears habló sobre los horribles momentos que vivió durante la época de sus 20's Y cómo aprendió a cuidarse mejor y hacerse responsable de su propia salud mental La cantante confesó cómo lidió con ser ella misma En una entrevista con el periódico israelí Yediot Cómo preámbulo a su primer concierto en Tel Aviv Ella decía que era una chica bastante normal Pero que a sus 20 años, a partir de sus 20 fue horrible todo Porque estaba muy controlada, no podía decidir por sí misma Y ella dice que tuvo que darse un tiempo Tuvo que aislarse Durante dos años ella decidió no salir mucho Para que los paparazzis no la acosen y no la lleven a los extremos A los cuales llegó en esta ocasión Cuando se rapó la cabeza y empezó a atacar a los paparazzis con paraguas Y recuerdas incluso Percy cuando estaba bajando Recuerdas de la limusina No me acuerdo en qué premiación era Y bueno, estaba sin calzones O creo que estaba en una fiesta Saliendo de una fiesta, algo así No sé si recuerdas que hubo bastante controversia precisamente Respecto a esas imágenes Pero sí hay algo que hay que destacar de esta diva del pop Es que también además de ser cantante Pues tiene diferentes facetas Como bailarina, compositora, modelo, actriz Diseñadora de modas y gran empresaria Mira, justo esas imágenes Estamos viendo en una entrevista Que ella dio a un reportero norteamericano Donde rompió en llanto Rompió en llanto porque ya no aguantaba más el acoso Justamente el periodista le preguntó Si estaba cansada de ser acosada por los paparazzis Ella decía incluso que había días que no sabía cuál era el sentido de su vida Y pensó incluso también en suicidarse Como muchas otras que están últimamente confesando esto Y al final lo que le dio vida Y lo que le dio fuerzas para seguir adelante Fueron sus hijos Que actualmente ya están bastante grandecitos Y hoy en día se confiesa a una mujer más feliz Más segura Y con más razones para vivir Digámoslo así Imagínate el peso que cargan los artistas Precisamente ayer revisaba los perfiles de uno de mis artistas favoritos De mis presentadores favoritos del mundo Jimmy Fan Sí, correcto Y precisamente veía algunos comentarios y algunas críticas Imagínate que esta diva del pop Que la conocían en el mundo No había rincón en la cual no la conozcan Allá sufrió bastantes críticas de su divorcio o no divorcio Que engaño o no engaño Si era buena madre Si se estaba metiendo drogas o no Etcétera, etcétera Y bueno, dicen por ahí que la fama es muy solitaria Que en realidad podrás estar rodeado de gente Acompañado de muchas personas Pero quiénes son realmente tus amigos Quiénes son realmente los que van a estar ahí Para vos, si es que se fuera todo Incluso también la misma pareja Depende mucho de la pareja que te acompañe Porque si tu pareja no entiende el mundo en el cual tú vives Que es la música, la farándula, etcétera Sabes que estás expuesto a la crítica constantemente Así hagas las cosas bien No podemos contentar a medio mundo o a todos Imagínate si la pareja aún eso no te entiende No te comprende Te deja Y tú que amas a esa persona No puedes estar sin él Y bueno Así van conociendo amores, desamores A veces incluso hasta los mismos managers Hacen peleas amorosas Precisamente para que Genera controversia Y además para que el mismo artista Genera titulares Genera titulares y que el mismo artista De repente se inspire, puede ser En su despecho Para escribir Para escribir Sí, pero bueno Bueno, bien por ella que ahora ya esté más tranquila Y esté más, digamos, estable Y bien también que confiese Y asuma, ¿no? Que en aquella época ella estaba viviendo Era una crisis bastante complicada Porque muchos no quieren admitirlo, ¿no? Pero son humanos al final de cuentas Al igual que todos nosotros Y al final deben tener igual momentos de depresión De tristeza, bajones, etcétera, etcétera Y es bueno contar estas historias Para que todos se identifiquen Si es que en algún momento de sus vidas Están pasando por algo muy complicado O son tildados de cualquier cosa Exactamente Por personas ajenas Sí, no le vas a gustar a todo el mundo Así que hay que aceptarlo Así que gústate tú Exactamente Nos vamos al otro lado del set Porque nuestro querido Nahuel Y nuestro amadísimo chef dorado Están haciendo unos nuggets deliciosos Ya le echamos el diente hace rato Me dijo querido a mí Llamado a ti Sí, es que yo soy mejor Me conoce más tiempo Ya me dice querido A ti te dice amado Es que yo cocino Claro, pero yo también te ayudo No, no, tú solo hablas Sí, yo solo hablo ¿Qué te pasa? Yo también te ayudo en algo a veces Bueno, ya Vamos a dejar ahí Chef, pero ya tenemos algo Aquí están señores Las nuggets que hicimos Prácticamente era fritarlos Unos tres minutos Tres minutos Tres minutos Y ya están Prácticamente es eso Repasamos Era pollo amasado Tenemos pasado por harina Con sal y pimienta Sal y pimienta Luego con huevo Y crema de leche Huevo con un poquito de leche Batido Batido y ya está Prácticamente eso es todo Vamos a llamar a nuestros gorditos de indias Para que vengan a comer Servimos maestro ¿Ya está? Claro, claro Aquí están los conejillos de indias Los gorditos de indias Mis cerditos de indias Aquí no va a haber necesidad De colocar nuestro sensual plato Así que ¿Qué tal sensual plato? Sirva No pone todo Cuidado, cuidado con el incidente A ver, colócalo en el tablero de abajo Hubo un incidente aquí No, no sé qué Pero A ver Pues en un lado vamos a colocar A ver Hacemos la presentación La presentación Cualquier cosa Para todos Para que todos Y hasta eso Hasta por eso hay que tener creatividad Sí, mira Qué creativo es este plato Aunque no creas Ese quiere llegar a mí Hoy no hay creatividad A ver, ahí están las papingas Comer como cerdos Ahora la salsa Que se nos cae por todo lado Esto Ay, qué de eso Cualquier cosa Y esto Supongo que es No tramo honda dientes Porque no hay preso Pero para que están las manitas Ahora sí Las salsitas Es para que Agarras remojas y comes Pero antes de comer Agarras remojas y comes Primero comeremos Pero es muy bonito No, agarras Agarras remojas Agarras remojas y comes Te muestro Porque se ve muy bonito Ay, me quema Está caliente Mira, se ve precioso Se ve hermoso Mira cómo estás Mira de precioso que se ve Sí, ahora cuando quieras Agarras tus dedos mostaseados Así es un buen portazo Ok Eh, yo estoy quemadito Delicioso Muy rico Sí, creo que soy más de salsa Es que él tiene sabor Muy bien Espectacular Y entonces Seguir comiendo Ah, te voy a explicar algo Que haga él también Que haga él también Un momento creativo aquí en el programa Veo el programa Exacto El cual hoy será Será parte usted ¿Ves el programa? Sí, veo el programa Ok, ¿cómo nos despedimos? Con uno de sus sobres Y después ¿Usted sí ves? Pero qué de los sobres Vamos a explicar Es un momento creativo En el cual nos despedimos De una manera particular Porque no somos Como las demás personas Somos especiales ¿Ya? Somos ausos especiales Somos ispis Ispciales Tenemos algo de especiales Entonces vamos a sacar un sobre Y depende Que nos haga los honores Debe estar trucado No, elige el que quieres Todos deben decir, no sé Con mexicanos Elige el que quieres ¿Qué elige? Verde La señora dorada Ella está gritando Me está golpeando La señora dorada dice Verde Elige uno, demonios, hombre Ok En pedacitos Te va a pegar la señora dorada A ver, veamos Cómo nos vamos a despedir hoy Dicen como 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 los Avengers Como mexicanos A ver Usted también se va a despedir Como mexicanos Ya Órale pues No, ya puedo Ya es hora de despedirnos Ya Bueno Vamos Ok Chárales Órale güey Yo los espero mañana 18 horas Por Univaya Televisión Chingues No se olvide De visitarnos En nuestra página En el Facebook Con a todo terreno Cochabamba Con el auspicio de Elfec Mundo Dental Víctor Hugo Hairdresser Y Tío Rico Presentamos A todo terreno Chau Gracias por ver el video.